Horario de la final de Wimbledon 2018 y como verla por televisión, la celebración de la final del Mundial de Fútbol no ha cambiado la hora de inicio del torneo de tenis de Londres. La final de Wimbledon coincidirá parcialmente con la final del Mundial de Fútbol de Rusia que disputan Francia y Croacia, pero la organización del torneo de tenis ha decidido no modificar los horarios. De esta manera la final entre Kevin Anderson, que se deshizo de Ionisner, 7-6, 6-7, 6-4, 26-24, y Nova Kiyokovic que derrotó a Rafa Nadal, 6-4, 3-6, 7-6, 3-6 y 10-8, se disputará este domingo 15 de También lo puedes seguir en directo, punto a punto, en las provincias.es directo, Anderson vs. Djokovic, estadísticas de la final de Wimbledon. ¡Gracias!